Bueno, es un buen terrorífico. ¿Podemos ir a casa ahora? No, hasta que hayas contado la historia del terror, Raven. ¿Quieren una historia de terror? Seguro. Erase una vez una criatura de la oscuridad que subió hasta la tierra. La luz lastimaba sus ojos, así que los enroes a todos de ellos. Para ocultarse de la luz, se envolvió en una capa de oscuridad. La dama de la capa y sus amigos, un hombre de hojalata, una princesa, una hiena, y un muy pequeño y un minuto elfo. Juntos vivieron nobles hazañas y por un tiempo la dama de la capa vivió como uno de ellos. Con el tiempo, ella se alcanzó. ¡Huya! Gritó el hombre de hojalata. ¡Entrenar! ¡Presta atención! ¡Reunión obligatoria! Chichó el pequeño y un minuto elfo. La hiena rió y rió. Y la princesa, bueno, ella era agradable, pero cada día se hacían más ruidosos y ruidosos y ruidosos. Hasta que una noche ya... ¡Exploró! ¡Lanzó su capa! Todos vieron que ella era un monstruo que había estado junto entre ellos. Sus dedos se volvieron ganas, sus dientes navagas. Abrió todos sus espantosos ojos. Luego, tan rápido tomó una serpiente. Ella los comió. Uno por uno. ¿Qué pasó con el monstruo? Nada. ¿Por qué no falla el monstruo? ¡Vamos a la torre! ¡Retírala! Así que, ¿nos vamos a casa? ¡Genial!